Saludamos Saludamos Todos los compas Que se encuentren en Osnar, California La familia López La familia Villegas La familia Zaragoza La familia Espinosa La familia Basurto La familia Díaz La familia Perea La familia E direction La familia Díaz La familia Díaz La familia Díaz Saludamos la familia Rodríguez Ahí la familia les ama Ahí saludos, ahí para el compa, Lucino Mendes Ahí saludos para el compa, Raimundo Mendes Ahí saludos, ahí para el compa, Raimundo Flores De las huertas peras El lamentado y sus teclaros Ahí saludos para el compa, el sentimiento de San Juan del Río El orgullo de peras ¡Gracias! ¡Gracias! Salud